Hola estamos en un nuevo videito del canal de Mati Mati Mira, les voy a decir algo Suscribanse, denle like, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros nuevos videos Y ya, a comenzar el video Aquí estamos con mi Mari Hola Mi Mari muy Pero no te va a ir Entonces aquí están Ah no, mejor no ¿Otro video? Pero aquí estamos grabando Y entonces Vamos a mostrarles a todas las personas que están aquí Bueno, están desayunando y puede que se escuche una musiquita Aquí estamos todas las personas ¡Salud a los amiguitos! Hola amiguitos Ya Oh amiguitos Voy a mostrarles como me doy una boltereta Voy a mostrarles como me rean Ahora Vamos a mostrarles como me doy una boltereta